Detienen a Eduardo Verastegui tras revelar que no tolerará a la comunidad LGBT. Eduardo Verastegui aseguró que no tolerará a quienes estén a favor de la ideología de género y se tomó una foto disparada en la situación por la que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. El actor mexicano, que abiertamente tiene un pensamiento conservador, se registró como aspirante independiente para la contienda por la presidencia de la República en 2024, pero tras realizar dicha acción se le revocó el permiso para contender por el máximo estandarte gubernamental. El actor Eduardo Verastegui su publica sus aspiraciones de contender por la presidencia de México. Desde entonces ha sido criticado por su ideología conservadora y la forma en que se refiere a las ideas progresistas. Sin embargo, ahora con un arma de fuego, mientras hacía una prueba de tiro, aseguró que eso es lo que le hará a quienes defienden otras ideologías que no sean la familia tradicional heterosexual. En un video publicado en redes sociales, el aspirante independiente por la presidencia de México compartió una amenaza contra quienes defienden los objetivos de la agenda del 2030. El cambio climático y la ideología de género. Miren lo que le vamos a hacer a los terror de la agenda 2030 del cambio climático y de la ideología de género. Publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Asimismo pidió a sus simpatizantes y quienes no que compartieran su opinión al respecto. En la misma red social varios internautas respondieron que se podrían tomar acciones legales, pues Verastegui incitó a la violencia contra este grupo. Y aunque algunos demostraron su apoyo sobre esta idea que tiene el aspirante independiente, finalmente las autoridades consideraron que existían elementos suficientes para confirmar que Verastegui había cometido un delito, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades y trasladado a una prisión federal, donde permanecerá encerrado 15 días en lo que se define su situación jurídica, aunque abogados aseguran que saldrá libre con una fianza ya que en realidad a Eduardo no se le puede coartar su libertad de expresión. Y aunque fue detenido y se encuentra encarcelado, Eduardo señaló que no cambiará de ideas, y mencionó que la comunidad LGBT no debe existir ya que lo normal es la familia heterosexual de padre, madre, hijos y casita de infonavit con un perrito. Y quien no cumpla con este concepto será eliminado de México cuando sea presidente, ya que sus planes por convertirse en el máximo cabecilla del país continúan y planea ser que México tenga un estilo de vida como lo tenía en los años 50 o 60.